¡Uy! ¡Conorreo! Para más información síguenos en Noticias 1A Compra tu boleta a través de la página web www.camarapereira.org.com Consulta cartelera, horarios y protocolos de bioseguridad Te esperamos para que hagas parte de esta nueva era de cine con alma Invita a Cámara de Comercio de Pereira Rizaralda Segura para Todos Para proteger la vida y mejorar la operatividad La Gobernación destinó 945 millones del Fondo de Seguridad Territorial para la compra de 3 camionetas y 20 motocicletas 403 millones invirtió la Gobernación en proyectos encaminados al fortalecimiento de la capacidad de los organismos de seguridad y justicia Gobernación de Rizaralda, sentimiento de todos El Gobierno de la Ciudad está trabajando por una Pereira ordenada y desarrollada Únase a la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial ingresando a pereira.gov.co donde puede hacer sus observaciones e inquietudes El plan es con Pereira y este plan lo hacemos entre todos Gobierno de la Ciudad Pereira, capital del eje Rizaralda Segura para Todos Gracias al trabajo conjunto entre la Gobernación y las autoridades de Policía, Ejército y Justicia se logró disminuir los indicadores de criminalidad en un 17% Gobernación de Rizaralda, sentimiento de todos Rizaralda Segura para Todos Rizaralda es el segundo departamento con mayor esclarecimiento de crímenes en el país con una efectividad del 35% Gobernación de Rizaralda, sentimiento de todos El Gobierno de la Ciudad está trabajando por una Pereira ordenada y desarrollada Únase a la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial ingresando a pereira.gov.co donde puede hacer sus observaciones e inquietudes El plan es con Pereira y este plan lo hacemos entre todos Gobierno de la Ciudad Pereira, capital del eje Aguas y Aguas Aguas y Aguas Aguas y Aguas Nuestra empresa Si eres amante del ahorro te invitamos a aprovechar los descuentos que la Administración Empresa de Todos tiene para ti en esta época navideña 100% de descuento en intereses y sanciones del Impuesto Predial e Industria y Comercio Recuerda que estos beneficios son para la vigencia 2019 y vigencias anteriores Dos Quebradas Empresa de Todos Comprometida con los contribuyentes